El carisma Agustino Recoleto continuó latiendo en el pasado 2020 con la misma pasión, adaptándose a las circunstancias, peleando en primera línea contra la pandemia y sirviendo a la iglesia y a la sociedad. Los 12 meses del 2020 no serán olvidados con facilidad. Los Agustinos Recoletos han seguido comprometidos con la iglesia y la sociedad. La historia se ha ido construyendo a base de historias. El servicio a las familias de los fallecidos por la pandemia, la oración desde el convento y el acompañamiento a la distancia han sido la constante en este pasado 2020. La vida sigue y con esperanza se escribirá en este año 2021 un nuevo libro que traerá numerosos capítulos de vida, amor, cercanía, esperanza y fe. Agustinorecoletos.org no ha faltado a su compromiso de dejar constancia de la vida, quehacer y testimonio de la familia Agustino Recoleta en el ámbito de la provincia de San Nicolás de Tolentino para avivar la comunión y el conocimiento mutuo en el presente y ser salvaguarda de esa historia real que se construye día a día. En total, esta página web ha publicado durante el 2020 casi 750 noticias, reseñas, comentarios, pastorales y guías litúrgicas en español, en torno a 250 también publicadas en inglés y otras 225 en portugués. La provincia presentó durante el 2020 su nuevo proyecto de acción misionera para vacunarse en solidaridad y esperanza con los que más sufren. También puso en marcha la exposición misionera Somos Profetas del Reino, aunque su agenda quedó seriamente trastocada por la pandemia. Cada primero de enero, desde hace 63 años, la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de la Paz, una fecha que convoca a promover y a conservar la paz en el mundo. Para este 2021, el Papa Francisco propuso como tema la cultura del cuidado como camino de paz. En la Jornada Mundial de la Paz, la Iglesia invita a los católicos y a todos los amigos de la paz a promover este don del Espíritu Santo con su justo y benéfico equilibrio para que domine el desarrollo de la historia futura de la humanidad, dijo San Pablo VI el primero de enero de 1968, cuando se celebró por primera vez este día. En este sentido, afirmó que estos acontecimientos del pasado 2020 nos enseñan la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y también de la creación para construir una sociedad basada en relaciones de fraternidad. El Santo Padre también recordó que Dios Creador es modelo del cuidado y que el origen de la vocación humana al cuidado está en Dios Creador. A finales de este 2020, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, los Centros de Espiritualidad Agustino Recoleta de la Vicaría de México y Costa Rica han organizado diversas actividades, talleres, encuentros de oración, formación afectiva y espiritualidad agustiniana a través de la modalidad online. Estos encuentros han facilitado un encuentro múltiple entre diversas instancias evangelizadoras, parroquias, colegios, conventos, editoriales e instituciones educativas. A pesar de la inactividad presencial de los ceares, esto no ha sido impedimento para que las áreas de evangelización de estos centros a saber, crecimiento humano, experiencias agustinianas de Dios y formación se hayan realizado gracias a los recursos tecnológicos, a la planeación y coordinación de laicos y colaboradores de los diversos ceares de la Vicaría de México y Costa Rica. Estas actividades han favorecido encuentros ecuménicos con exponentes de otras confesiones religiosas. El Secretariado de Juventudes y Vocaciones llevó a cabo la Asamblea Nacional de las Juventudes Agustino Recoletas-JAR. Así lo menciona el comunicado del Secretariado de Juventudes y Vocaciones de la Vicaría de Perú. Dicho evento tuvo lugar los días 27, 28 y 29 de diciembre y llevó como lema Jóvenes Creadores de Cultura a través del diálogo y el encuentro con Dios y los hermanos. El objetivo de este encuentro, que reunió a representantes de todos los centros de Perú, es cimentar las bases del movimiento, direccionar el caminar de nuestros centros locales en nuestros ministerios y planificar y aprobar las actividades planteadas por las diversas vicarías. En el encuentro participaron los miembros del Consejo Nacional, los coordinadores locales y un representante de cada centro local elegido por sus miembros. También son miembros de la Asamblea Nacional, los asesores religiosos nacionales y locales.